Debido a la pandemia provocada por el virus COVID-19 y los parones que sufrió el fútbol a nivel nacional e internacional, al regreso de la actividad, la FIFA aprobó la regla de los cinco cambios para evitar lesiones, debido a que el ritmo fuerte de competencia de los países que iban retomando la actividad podían provocar problemas en la salud de los jugadores. Diferentes son las opiniones que ha generado dicha facilidad. Equipos como al herediano han aprovechado enormemente la posibilidad de poder hacer esta cantidad de cambios. Bueno, desde la parte física considero que sí es beneficioso los cinco cambios, ya que puedes dosificar un poco mejor las cargas y le puedes dar más minutos a jugadores que tal vez no los tenían antes, ¿verdad? Por el tema de los cambios. La nueva regla le permite al entrenador que al finalizar el partido refuerce su equipo prácticamente al 50%, incluso permite que la dinámica del fútbol de juego y la idea se desarrolle y los planteamientos vayan variando los 90 minutos de juego. Sí, bueno, en relación a los cinco cambios es evidente que favorece a los equipos que pueden constituir una planilla más holgada, que tienen la capacidad económica para contratar mejores jugadores. Por lo tanto, en este caso, en la posición que yo defiendo, nos sirve que haya tres cambios, ¿verdad? Porque en realidad eso favorece a los equipos con mayores recursos económicos y obviamente de futbolistas. La nueva disposición regirá hasta el próximo año, incluso se permitirá en partidos de selección nacional, en los duelos que se disputen en las fechas FIFA oficiales. El tema que podría generar contraposición es cuando se regrese a los tres cambios, ya que sin duda alguna la nueva norma beneficia a la sana competencia. Pone a los jugadores en el dilema de estar siempre al 100%, ya que el entrenador contará con la libertad de probar a todos dentro de un juego que tendría fecha oficial. Bueno, con el tema de los cinco cambios, pues yo creo que de una u otra manera ha venido pues a incrementar también la competencia a lo interno, ¿no? Todos sabemos de que a veces estaba un poco limitado el tema de los tres cambios, ahora por el tema de la pandemia y todo lo demás y por iniciar el torneo en tan corto tiempo, pues la alternativa que se tomó ha caído bastante bien a todos los equipos porque hubo muy poco tiempo de preparación, entonces es una variante que pues tienen los entrenadores y en lo personal creo que obvio, uno como profesional siempre quiere jugar los 90 minutos. Con esto los entrenadores se han visto bastante beneficiados, al igual que los jugadores que tampoco se exponen a fuertes lesiones.